Allí en Solacceso Sur, Mercedes Audiencia, observamos una afirmación, un vídeo de un conductor muy ofuscado que casi casi golpea a una conductora no menos nerviosa. Aquí vamos de nuevo para repasar el episodio. ¡Gracias! Judith Golexa está otra vez en el lugar de los hechos esta vez con los representantes de esta empresa de transporte público en larga distancia. Judith, adelante con vos. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Saludos para Mercedes y la teleaudiencia. Y así mismo es, ahora quiere hablar el chofer del Omnibus, a quien justamente se lo ve en este vídeo viralizado a través de las redes sociales. Él quiere explicar su versión y por supuesto que lo vamos a escuchar, ya que según él, él estaba lejos de supuestamente querer agredir a la mujer. Estamos hablando de Héctor Flectas, en ese entonces él era el chofer de esta empresa de Los Ángeles Transporte y Turismo. ¿Cómo estamos, Héctor? Muy bien, nomás. ¿Qué pasó? Mira, yo venía por el carril derecho, ¿verdad? Y la chica estaba dando una cola larga que quería girar en el manual de Ortiz Guerrero. Y debido a que era muy largo la cola donde ella estaba, me salió de repente en mi carril. A ver, yo le bocine, ¿verdad? Le bocine y eso parece que a ella le enojó y me quitó el brazo y afuera de la ventanilla, ¿verdad? Abrió su ventanilla y yo no me fijé que era una mujer. Luego agarro, le bocino otra vez y hace una frenada brusca en frente de mí con la intención que yo le choque a ella, ¿verdad? Sobrante para, no sé por qué, ¿verdad? Le bocino otra vez y la misma cosa hace otra vez. Entonces yo pensé que era un hombre y justo le dio el semáforo, le dio rojo, yo agarro, me bajo y me voy con un amortiguador que era de una valigera de mi vehículo. Cuando me doy cuenta que ella era una mujer, entonces agarro, vengo otra vez, me subo a mi vehículo y en ese intención ella viene, me putea, me reta, me dice toda hora. Yo le dije también que ella hizo una infracción, ¿verdad? Eso fue todo lo que pasó, yo en ningún momento intenté agredirle, ni en el video se ve claramente que yo ni siquiera levanté el brazo para... O sea que si era un hombre le ibas a agredir o qué? No, 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 yo no sabía con qué también él se estaba preparando, ¿verdad? Yo no me pude con la mano vacía porque me tengo que cuidarla, ¿verdad? Tenía un poco así que explícame qué fue lo que supuestamente pasó, explicarnos en qué parte mismo del carril vos te encontrabas y qué fue lo que se dio en todo caso aquí en el tránsito. Te dije que ella estaba en el carril izquierdo, queriendo entrar en Manuel Ortiguer, ¿verdad? Estaba ahí donde está la ambulancia ahora. Exactamente, yo estaba en el carril derecho, pero el carril derecho daba verde para ir hacia San Antonio, ¿verdad? Para ir hacia arriba, ¿verdad? Y el giro a la izquierda daba rojo y el tráfico estaba más fluido el carril derecho y ella agarró de repente, se cruzó enfrente de mí, ¿verdad? Casi le choqué, pues yo hice una maniobra esquivándole y frenando, ¿verdad? Frené yo. Después le bocino y ella agarró, me baja su ventanilla y me hace un gesto, ¿verdad? Con su mano, ¿verdad? Y eso agarró, yo le bocino otra vez, ¿verdad? Y ahí hace una frenada bruja enfrente de mí, le bocino otra vez, volvió a frenar otra vez enfrente de mí. Y eso me molestó a mí, yo agarré, bajé mi freno de mano y me bajé junto a ella, ¿verdad? Pero yo no sabía que ella era una mujer. Cuando me doy cuenta que ella era una mujer, agarró vuelo yo en mi camión. Yo ni siquiera le... Ahora, entonces vos desmentís que supuestamente querías adelantarte. No, ¿de qué me adelantarte? Yo venía acá en el derecho. Y el tráfico era, la cola era larga acá en el izquierdo. Ella me salió enfrente. Bueno, estamos sobre la ruta de acceso sur casi 9 de agosto, Roberto Mercedes. Incluso en la parte 9 de agosto hay un semáforo que marca principalmente para la gente que está viniendo a pasar de hecho. Y también, por supuesto, da la señal para la gente que está hacia el carril izquierdo. Supuestamente, según la versión del chofer del colectivo, él estaba sobre su carril cuando se vio acorralado por vehículos, ya sea al lado derecho e izquierdo. Y fue allí que empezó toda esta situación, muchos metros antes, es lo que explica el Roberto Mercedes.